Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Foyer. El día de hoy vamos a intentar sacar con 9 diamantes esta nueva ruleta mágica Trap Alpha. Así que quédate hasta el final porque vamos a estar utilizando unos trucos. Bueno, vamos a empezar así de rápido. A ver, vamos a descartar esta mascota, ya tenemos. Y también vamos a descartar esta arma, ¿ok? Ok, ponemos aquí en confirmar. Y a continuación lo que vamos a hacer es entrar y salir en la ruleta mágica unas 3 veces. Vamos a estar utilizando este truco para ver si funciona. Ok, van 2 con esto. A ver. Y vamos a hacer la última. Bien, una vez que hagamos esto, vamos a aplastar en el premio que queremos sacar. Bueno, tenemos este paquete Trap Alpha. Está súper bacán. Y también tenemos este premio. Caja de muerte, capitán del anochecer, dice aquí. No me gusta para nada. Me gusta más la skin, amigos. La verdad, soy sincero. Entonces, vamos a ver si logramos sacar con 9 diamantes. Solamente voy a hacer un giro. A ver, Karen, dame algo bueno. No, amigos. No logramos sacar lo que queríamos. Me dieron esa basura. Bueno, gracias por ver el video. No te olvides de suscribir y dejarme tu like. Déjame aquí en el comentario si logras sacar con 9 diamantes la skin Trap Alpha.